¿Qué es la dependencia de la unidad especial de patrullaje? El destacamento policial potenciado dependiente de la comisaría octava y cuando digo potenciado significa que va a haber personal suficiente con las movilidades correspondientes para poder trabajar en lo que es la parte norte de la comisaría octava, donde como ustedes bien saben tenemos allí algunos grupos inadaptados o antisociales que se dedican nada más que a molestar a la gente. Entonces en consecuencia nosotros a través de la diagramación de las tareas operativas en forma conjunta con cuerpos especiales vamos a tratar de incidir en forma directa en ese sector. ¿La gente que está en la web va a ser más distribuida en el resto de las comisarías? Exactamente, como dije en un principio se va a potenciar aquellas comisarías. Usted tenga presente que en su momento para conformar, formar la unidad especial de patrullaje fue sacando policías de las comisarías. Y ese destacamento potenciado, ¿va a recibir denuncia o hay que ir a hacerla a la octava? El personal que va a estar justamente allí es para recibir denuncia independientemente de la actividad operativa que puede desarrollar en el lugar.